paraíso. Bueno compañeras, yo quiero aprovechar para despedirme de nuestros amables televidentes que nos han acompañado a nosotras durante todo este largo tiempo. Quiero agradecer también la oportunidad por supuesto a la empresa, a la licenciada Ana María Villeda, al licenciado Rafael Villeda, al licenciado Edgardo Melgar también por esta oportunidad ya que hoy pues es mi último día. Rocío, nosotros le deseamos lo mejor, yo dije que no iba a llorar, no voy a llorar, soy fuerte, le deseamos lo mejor, Dios abre puertas y Dios tiene el control en su vida. Además las buenas profesionales siempre, siempre triunfan en la vida Rocío, donde quiera que estén, así que ha sido un gusto siempre compartir con usted, le deseamos lo mejor, no solamente nosotros sino que de parte de todo Noticiero Soy Miss. Por supuesto, Dios me ha puesto nuevas oportunidades en mi camino que he decidido pues asumir y asumir estos retos que confiando en Dios pues vamos a hacerlos y de la mejor manera, así que muchísimas gracias a nuestros televidentes y por supuesto que todo el equipo de noticieros hoy mismo me siento muy orgullosa de haber formado por más de estos 10 casi 11 años parte de uno de los noticieros más importantes y más creíbles de nuestro país, que es hoy mismo, así que muchas gracias. Gracias a usted Rocío, vamos con esto.